ingresa a nuestra página web desde cualquier computador o dispositivo móvil conectado a internet a través de www.esa.com.co que ahora tiene más rutas de navegación para proporcionar un fácil acceso a la información al ingresar encontrarás accesos rápidos que te permiten pagar la factura reportar daños consultar las ofertas de empleo conocer la programación de las suspensiones y registrar un pqr asimismo encontrarás los enlaces a la información corporativa de esa noticias la gestión de la compañía y las iniciativas en innovación durante la navegación estarás acompañado por el botón servicio al cliente que contiene el acceso al chat números de atención al cliente e información de las oficinas de atención cuando visites la página web de esa también podrás optar por escoger la ruta para cada grupo de interés solo debes hacer clic en el botón menú y desde allí seleccionar la opción más conveniente consulta todas las medidas adoptadas por esa para garantizarte el servicio de energía en esta situación de salud pública por la que atraviesa el país ingresando a la opción novedades esa energía que uno